Por título 20, Venezuela. Para ello, contaremos con una invitada especial. Ella es Dignora Hernández. Ella es licenciada en Educación, electa como diputada suplente por la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado de Monagas para el periodo 2016-2021 en las elecciones parlamentarias de 2015, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y por el partido Cuentas Clara. Dignora posteriormente se uniría a la fracción parlamentaria 16 de julio junto con otros 12 diputados de los partidos Convergencia 20 Venezuela y Alianza Venezuela y donde figuraría como subjefa de la misma. Y como siempre, nos acogemos a una frase del himno de la resistencia y les decimos, nunca digan que van por su último camino. Aunque los cielos llenos de plomo cubren los días azules, la hora prometida pronto llegará. Nuestros pasos de marcha resonarán. Estamos acá. Bienvenidos. Bien. Muchas gracias por esa hermosa introducción que nos acabas de dar. Bienvenida Dignora. Para mí es un soberano placer tenerte aquí con nosotros y la posibilidad de que intercambiemos algunas ideas sobre, como decíamos al principio, entre candilejas, de esa Venezuela, que estés donde estés, la llevas en el corazón. No hay forma que me diga a mí, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible qué? ¿Cómo es posible no añorar la tierra que me vio crecer? La tierra por la que juré defensa, que me entregué en la defensa. Algunos que me dicen de repente, tú estás allá. Yo estoy allá, pero cuando yo ponía el pecho, ¿dónde estabas tú? No te viene a ninguna parte. Pero eso no es el caso. El caso es que tenemos que todos juntos luchar, porque hay una Venezuela tan hermosa, tan rica de seres humanos valiosos, que tenemos la obligación de defender. Pero este es tu programa, no el mío. Tú eres la invitada para que tú expreses, hables y nos comentes. ¿Qué pasa? Perdona que te interrumpa, pero tengo problemas con el audio. Elimínalo el audífono. Elimínalo. Elimínalo el audífono. Bien, ahora sí, mejor. Oye, sí, sí, sí. Sí. Bueno, tú sabes, Víctor, que cuando elimino el audífono, soy yo quien empieza a tener problemas para escucharlo mejor. Entonces, le voy a pedir a la audiencia que me disculpen cuando tenga que acercar mucho el rostro, porque es para hacer oídos y escucharlos mejor también. Víctor, decía que Venezuela es un corazón que palpita en el mundo y tú eres parte de esa Venezuela. Y fíjate, Víctor, cuando tú señalabas acertadamente que muchas personas dicen, estás allá y no estás acá, esa narrativa, Víctor, que tú eres un experto también en lo que es materia lingüística, sí hay que prestarle mucha atención porque también forma parte de una narrativa que se ha pretendido instalar en Venezuela para tratar de hacer ver que supuestamente los venezolanos no necesitamos a nadie más de otras voces que puedan venir a resolver nuestra situación. Pero cuando los venezolanos que fueron perseguidos, hostigados, que se fueron por aeropuertos, por puertos y por trochas, que tuvieron que apartarse de esta realidad porque les estaba rebasando la vida y la de sus propias familiares, tuvieron que irse, pues mucha de esta gente también apeló a los migrantes, a la diáfora para que elevaran nuestra voz. Pero hoy, cuando muchos se rindieron, prefieren que esas voces fuertes, firmes, como la tuya, que están fuera reclamando libertad para Venezuela, pero que además están contando la historia de cómo este entramado criminal, cómo este conglomerado de mafia se instaló en el país. Cuando están contando la verdad de la historia, pareciera, Víctor, que ya a unos cuantos no les interesa que se diga. Y es por eso que dicen, los de allá no vengan a decir qué estamos haciendo aquí. Pues desde Vente, Venezuela, les decimos que necesitamos ahora más que nunca que esa voz no se apague, que esa voz libertaria grite y siga gritando libertad. Víctor, hace poco, el 26 de abril, se cumplieron cinco años del asesinato de Juan Bernalete, joven, como bien sabes, que perdió la vida en las calles gritando libertad. Nosotros, en honor a Juan Bernalete, en honor a la lucha de sus padres, en honor a Génesis Carbona, Fabián Urbina, a todos los caídos seguimos gritando libertad. Pero la Venezuela de la que te hablo es la Venezuela que, en la cual un grupo decidió gritar cohabitación, decidió gritar esto es lo que hay, decidió decir vamos a acomodarnos. Y hoy la lucha libertaria en Venezuela sufre un revés y un alto y bajo. Y es que ahora no solamente luchamos con el régimen, sino que también estamos luchando con una gente otrora de oposición, con una falsa oposición, con unos falsos a la líder de la democracia, que ahora se prestan para ese juego. Yo los llamo, Víctor, cohabitantes de la maldad, firmantes de la miseria. También estamos rodeados de ellos. Muy bien definido, muy bien definido. Porque te voy a decir una cosa que seguro tú lo sabes. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, cuando estaba Trump, que tenía una decisión resuelta de ayudarnos en Venezuela, se hicieron varias reuniones aquí en Miami y la oposición era esa oposición que no está con nosotros, que no está con los que estamos sufriendo las consecuencias de vivir afuera de nuestro país. Y ellos representándonos a nosotros, le decían al gobierno de los Estados Unidos que no les interesaba la presencia ni la ayuda de los Estados Unidos. Es lo mismo que hoy dicen, hay que levantar las sanciones cuando saben que las sanciones son a Maduro y no las sanciones no son a Venezuela. Pero siguen con la misma cantaleta. Y obviamente estamos inmersos en esa realidad. ¿Qué vamos a hacer? Víctor, mira, hay todo un tema sobre la realidad y sobre la acción. Bueno, yo sé que al no perder contacto en Venezuela, tú sabes muy bien todo lo que sucede y conoces inclusive puede ser pormenores de lo que es el día a día de venezolanos. Antes de que podamos desarrollar, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no es solamente qué vamos a hacer con el régimen, sino qué vamos a hacer con los firmantes de la miseria, con los cohabitantes de la maldad y también con los conciertos de hambre que hay en el país. A mí me gustaría para la audiencia, para quienes nos escuchan, porque sé que este programa es ampliamente visto, que describamos, que hagamos una radiografía del país en el que vivimos. Y te prometo que no me voy a quedar mucho tiempo allí, porque además no es que el venezolano se victimice, ni es que nosotros nos llene de orgullo decirle al mundo cómo estamos viviendo. Pero ante ese esquema normalizador que está montado, que dice ya Venezuela todo se mejoró, ya viven mejor, ya están el diálogo conversando, yo sí necesito dibujar, radiografiar, fotografiar el corazón de Venezuela para decirle que para este tu programa yo preparé algunos datos que me gustaría compartirles. Dale, dale, es tuyo. Entonces, gracias Víctor. Entonces para el mundo, para ustedes que nos escuchan, yo le estoy hablando desde Venezuela, un país que en su contexto social tiene 94.5 de los hogares en pobreza de ingresos. El venezolano tiene desde hace aproximadamente uno o dos meses un salario de 29 dólares al mes. Es decir, que siendo que es poco, que es irrisorio, antes, unos días antes, unos meses antes, 30 días antes, era de 6 dólares. Imagínense un hogar venezolano viviendo con 6 dólares al mes. Hoy en día, el ingreso diario es 0.9 dólares diario. Eso está por debajo de la línea del 1.9 que pija el Banco Mundial para sobrepasar la línea de pobreza. Dicho en otros términos, el 94.5% de los hogares venezolanos es pobre. Entonces, ¿de cuál normalidad me habla? Pero la pobreza multifuncional raya en el 64% y esa es la que cursa con problemas de transporte, de educación, de salud. Entonces, un adulto mayor en Venezuela tiene un ingreso también nuevo, porque se lo homologaron, de 0.9 dólares diario, pero de esa pensión, 40% o 50% se le va en medicina. Pero además, a ese adulto mayor, que en Venezuela son 3 millones, perdón, de esos adultos mayores, la mayoría, sus hijos se han ido del país para buscar mejoras. Y esto está sufriendo lo que se llama el síndrome del nido vacío. Entonces, mil adultos mayores están en situación de soledad, de soledad, que es que cuando tú destruyes un país, destruyes el alma, destruyes el corazón, esta lucha no es solamente económica, es espiritual, es para desmoralizar, es para quebrar a la sociedad. De manera que nosotros en Venezuela somos el país más pobre de América Latina y el perfil nutricional se asemeja a países de la África. Pero en medio de esta situación que te estoy planteando, claro que hay una burbuja, hay una burbuja normalizadora, porque sin lugar a dudas hay unas cuantas familias, bien sea porque tuvieron ahorro legítimo, bien habido, pero la mayoría es porque están relacionados con el régimen que tienen un nivel de vida superior, pero no es la mayoría de la ciudadanía venezolana. Pues eso, inclusive, tampoco es que me estoy oponiendo ni lo estoy criticando, pero esos son los que pueden ir a conciertos. Y nosotros no nos molestamos porque haya conciertos, porque los artistas vengan a Venezuela, porque quieran darle alegría a un pueblo que además lleva la alegría, porque ya conoce el sentido del humor del venezolano en el corazón. Pero sí nos preocupa sobre manera que en su narrativa, y por eso te hablaba de que no es ajeno, cuando dicen, no, no te metas, Víctor, no hables que tú estás allá, y todos los que están allá y no están aquí no hablen porque no tienen derecho. Claro, porque es que quieren hacer aparentar que en Venezuela, en este momento, hay un repunte económico, hay un desarrollo, y yo cierro con esto, Víctor, no es cierto. El 94.5% de los venezolanos es pobre, y existe una burbuja que está viviendo las mieles de lo que haya podido ser, porque lo que sea bien habido, en honor y gloria para Dios, porque eso no lo criticamos, y más cuando somos un partido liberal, que queremos que toda la gente desarrolle sus talentos, desarrolle sus virtudes, y pueda, a través de su propio esfuerzo, su mérito, su trabajo, tener la calidad de vida que se merece, pero no es cierto que Venezuela se arregló y que la mayoría del ciudadano venezolano que está viviendo. Hoy, Víctor, sí es verdad que en los anaqueles y en los bodegones hay comida, es verdad que ya la escasez ha pasado un tanto, por lo menos de productos no especializados, pero ahora lo que no tiene el venezolano es plata, es dinero para poder acceder a lo que hay en el anaquil, porque por lo mismo, puedes tener 100 millones, porque le ponen y le quitan cero, pero tú vas a una farmacia y un medicamento te cuesta 60 de los 100 que tienes. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela, y perdóname que me haya alargado, pero es que quería dibujar el país que tenemos para contraponerlo a ese país que quieren vender. Pero también en medio de eso hay una ciudadanía firme, valiente, de pie, que denuncia, y dice, Venezuela no se arregló, y estas personas que están repartiendo y difundiendo esa narrativa por el mundo son unos insensatos que o no saben por ignorancia el gran daño que le hacen a la nación o sencillamente pasaron a jugar y a formar parte de un esquema de normalización y están sufriendo del síndrome de Estocolmo-Priollo, se encariñaron con el reportador. Licenciada. Luisa. Sí, licenciada, si Venezuela no se arregló, entonces, ¿qué hay internamente? ¿Pseudo opositores que decidieron pasar a ser al bando contrario o cohabitan? ¿Acaso son parte del sistema? Mira, nunca mejor planteado que ahora, como lo señala, Luisa, sin lugar a dudas, en Venezuela hay toda una nomenclatura que no hemos dudado y, pues, eso no responsabilizo a mi partido político 20 Venezuela por ello, porque además es propia. Cuando empezó a salir la nomenclatura de la fauna política venezolana con el nombre de Alacrán, dijeron, mira, hay unos alacranes que se fueron con el régimen. Yo primero voy a recordar la cuna del Alacrán, la cuna del Alacrán 6-4. O sea, esa gente postuló y llevó a esas personas al Parlamento venezolano, pero cuando decía que esa fauna se arrancó, es que en alguna oportunidad dije, y me he dejado de decirlo ahora, que en Venezuela no solamente hay alacránes en la política, hay arañas que quieren estar en todos los tableros, hay topos que se asoman a conveniencia, hay buitres que comen de vivos ni muertos y hay zancuelas. En Venezuela hay una oposición que ya no merece ser llamada como parada. Los partidos de oposición son los que se oponen sin más. Y los partidos para la sumisión y para la cohabitación son estos que asertivamente señalan, pudieran o ya sabemos ser parte del sistema. En la boca de esos partidos políticos, por cierto, que también participaron en elecciones o pseudoelecciones regionales y municipales, en la boca de esos pseudo gobernadores, pseudo alcaldes. Y por cierto, que yo no me canso de decir que los fulanos concejales y los legislativos se desaparecen. A esos nadie los nombra más. Eso queda con el sueldo. Pero en la boca de esta gente no existe la palabra libertad. Esa gente es hoy unos pegatantes, unos cambios de ombillo y unos reparatubos y recuperas retrocavadoras. Esa gente, yo he dicho y yo tampoco quiero caer en un lenguaje pues nada, antipático, pero la verdad sea dicha, esa gente se dedicó a recoger basura, pero hay cierta basura que también lo está recogiendo a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Son parte del sistema, son aplaudidores del sistema. Y lo más triste pero preocupante también es que se quieren hacer pasar por opositores, por oposición real y Víctor, que es un experto en este tipo de temas de seguridad y de estrategia, sabe que existe mucho la simulación de lucha y forma parte del esquema. Ellos simulan ser perseguidos, ellos simulan que están siendo hostigados. El régimen de vez en cuando le lanza un pellizquito. Ellos dan dos gritos y dicen este régimen está acabando con nosotros, pero puertas, atrás sucede lo que hablábamos hace rato, se reúnen con los gobiernos del mundo, con los gobiernos democráticos para decirles, no vale, danos unas elecciones y ayudanos, nos repartimos el poder y ellos que coman aquí, nosotros comemos allá y entonces yo reparo tanques, recupero retrocavadoras y ya yo me olvido de la libertad porque a fin de cuentas le venden a la gente su derecho a ser libre por unas migajas. Vente, Venezuela ha sido muy clara. Es decir, que se están alimentando mutuamente. Sí, son parásitos, son parásitos que, bueno, falta una redundancia que se parasita, porque no es cierto, no es cierto que el régimen aprovecha una debilidad y una diferencia de la oposición para entrar por esa brecha y conquistar algunas mentalidades confundidas. Eso no es cierto. En Venezuela no existe político inocente. Ojo, esto no me refiero a que sea de solito, me refiero a que todos los políticos venezolanos tenemos claridad de que en Venezuela se ha configurado un sistema criminal, violador de derechos humanos, que esto no es una simple dictadura, que esto es el mal en todas sus extensiones, que están dispuestos a todos, pero aquí lo que existe es que uno de esos cuantos políticos están cambiando su narrativa porque decidieron rendirse ante el sistema o porque sencillamente le consiguieron precio. ¿Cuál es el precio? Vaya usted a saber. Porque si es que los estamos tirando, persiguiendo, pues ellos con pedirle ayuda al mundo y a sus compañeros de otros partidos quieren y acusar al régimen de pudiera estar restricionando. Pero me parece que hay unos que fueron restricionados y que se dejaron restricionar con mucho cariño. En Venezuela hay una oposición que se rajó, que se partió y que también se arrastró, que ya no es oposición, que parte del sistema son parácticos. Víctor. No, lo que pasa es que, ¿qué quiere que? ¿Qué quiere que? Le diga más de lo que ya digo. Ya está dicho, o sea, puedo jugar un poco con el comicismo habitual y te hubiera dicho cuál oposición. Una oposición que nunca fue oposición. No es que ahora se revirtieron. No, mentira. Cuando gana Chávez, que ganó su primera elección, el bendito Henry Ramos Alú, que Dios lo tenga en la gloria pronto, le vende a Chávez el fraude que él había preparado para que ganara Acción Democrática, las elecciones. Ese fraude era para Acción Democrática, no para Chávez. Pero cuando Chávez ganó, él se lo vendió. O sea, que desde el día siguiente, él ya está montado en el corozo. O sea, no es ahora. No es ahora. Te lo entiendo con nombre y apellido. Públicamente. No estoy hablando de... Había un hombre que una vez... No, 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 no. ¿Dónde estaba Claudio Fermín y todo esto? ¿Dónde estaba Claudio Fermín? Fue amigo mío en una época. ¿Dónde estaba Claudio Fermín? Y una vez la policía, muy serio, que milita en Acción Democrática, decía que esto estaba pasando. Y me decía, no, 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 no. El partido decía, si eso fuera así, ellos estarían aquí y yo estaría allá. Pero yo estoy aquí y ellos están allá. Algo está raro. Algo no está bien ubicado en estas piezas. Porque en la época de Pérez Jiménez, los políticos estaban afuera. Lo que asistía. Y, digamos, la resistencia se mantenía en Venezuela. ¿Dónde está eso? ¿Qué más puedo decir yo? Que no sea lo que ya tú sabes. ¿Qué le puedo decir yo a la audiencia nuestra? Que no sea lo que todos en el fondo sabemos. Mira, yo debo confesar, debo confesar, Víctor, y perdona que te interrumpa, que yo en algún momento creí en la unidad. Yo creí en la unidad, como bien leía, Luisa, un poco la trayectoria. Yo llego por una organización política de la cual no tengo nada malo que decir. Una organización que me dio una oportunidad, que creyó en mí, en algún momento de la vida. Yo creí que la lucha había que hacerla más fuerte porque comprendí, eso que tú estás señalando en este momento, que esta gente no es que se echó a perder en el camino. Es que llegaron, se infiltraron dentro de la oposición. Por eso cuando me decían los alacranes, yo digo, yo no sé si el alacrán se volvió alacrán o llegó alacrán. Pero hoy entendiendo la naturaleza, no es posible, Víctor y audiencia y Luisa, no es posible que una gente que escuchó fuerte y firme el llamado a cambio que le pidió la oposición venezolana, el electorado, yo todavía recuerdo, y se me china la piel, aquella canción y aquella música, Venezuela quiere cambio y vamos con todo y cómo la ciudadanía venezolana se volcó a elegirnos y a unirnos para que fuéramos sus representantes en la Asamblea Nacional. ¿En qué momento esa gente entonces escuchó cohabitación, reparto, botín? Si estaba claro el mandato y fue lo que ofrecimos. Venezuela quiere cambio, fue lo que dijimos. Pues en ese mismo momento el régimen empezó a remeter. Estaba claro entonces, Víctor, Luisa, que no es suficiente para los mecanismos democráticos acceder al poder, porque ya sabemos que el tema en Venezuela no es una elección, porque si no hay fraude, si no la montan, podemos ganar porque tenemos la mayoría y porque Venezuela quiere cambio. El tema es el ejercicio. El ejercicio no nos permitieron a la Asamblea Nacional ejercer plenamente, inmediatamente fue declarar el desacato, que confiscó las dos terceras partes quitándole los diputados del Amazonas. Esa misma Asamblea Nacional le pidió a estos diputados que se levantaran y se fueran. Triste, triste también cuando veo a muchos de esos diputados hoy mismo ser parte de las mismas plataformas que los mandaron a levantarse para romper esa mayoría y empezaron a hacerse cosas como no elegir el Consejo Nacional Electoral, no elegir la totalidad del TCJ o elegir un TCJ, mandarlo al exilio y abandonarlo en el exilio. Es todo un tema. Cuando empezamos a ver ese tipo de cosas, yo entendí que yo necesitaba una nueva plataforma política, no porque la anterior me lo negara, sino que me permitiera decir todas esas cosas o un paraguas político que ya yo estaba viendo porque conocí el monstruo por dentro, conocí el monstruo por dentro porque estuve sentada en la mesa de la Unidad Democrática cuando se hizo la maqueta para los candidatos a esta Asamblea Nacional de la cual por mi parte, pero también porque dentro del seno de la Asamblea pude ver todo lo que pasaba y cómo se concluían las mayorías y las minorías. Y en este momento, debo decir que es muy duro lo que voy a señalar, pero me aterra saber que tantos colegios parlamentarios que conocí, hombres y mujeres de bien que tenían en su corazón la bandera de la libertad, también fueron capaces de sucumbir ante las cúpulas de su partido. Y decirte claramente, por ejemplo, hoy no vamos a votar, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero que cuando tú llegas abajo en la plenaria estaban votando al revés. Víctor, ¿cómo les costó a la fracción 16 de julio tener un voto de personas no gratas a Zapatero? Zapatero es el responsable, uno de los responsables de la destrucción de Venezuela. ¿Y cómo nos costó que estos parlamentarios le dieran un voto negativo? ¿Qué guardado le tenían a Zapatero? ¿De qué tamaño era la factura? ¿Por qué no querían que Zapatero los viera? Entonces, en ese momento, pues, yo decidí levantar banderas, pedir permiso a mi otra organización política, agradecer el espacio, pero decirles que ya necesitaba otra instancia. Y cuando yo entro a la fracción 16 de julio, decido trabajar con María Corina Machado. Y María Corina Machado, a mi juicio, sigue siendo una venezolana, una venezolana que ha levantado muy en alto la bandera de la libertad, que ha denunciado al régimen con todo su nombre, que está muy clara y muy consciente de cuál es la naturaleza y que se le ha exigido, inclusive en el país y en el mundo, que haga cosas, aun cuando María Corina, debemos reconocer, ni es diputada, ni es gobernadora, ni es legislativa. María Corina es una ciudadana que lucha por Venezuela. Quienes tuvieron la institucionalidad no quisieron aprobar el 187 número 11, no quisieron aplicar e invocar el principio de responsabilidad de proteger y aprobaron de manera timorata el diarra y lo hicieron a forma de burla para darle a entender a la gente que estaba luchando contra el sistema, cuando todos sabemos que lo que se estaban era entendiendo. A eso es lo que yo llamo topo, porque gracias a Dios los alacranes son alacranes y ya sabemos quiénes son y están con el régimen. Pero qué pasa Víctor, qué pasa Luisa, con los que no sabemos que están y viven convenciendo y viven haciendo este foro, presentándose como opositores. Eso me preocupa aún más. ¿Qué vamos a hacer? Porque me preguntaba temprano qué íbamos a hacer. Tú muy bien sabes Víctor que lamentablemente no existe un ABC, un ABC para salir de las tiranías y así como recientemente yo escuchaba una entrevista tuya en Dispedido, hablaba de los 60 años, de los más de 60 años de Cuba, hablaba de los 23 años en que se montó este sistema en Venezuela y describía claramente que el deterioro comenzó después de la mitad, porque en Venezuela sí ha existido una guerra, solo que la guerra ha sido distinta, ha sido diferente. No fue que nos cayeron a plomo, con misiles y nos bombardearon, pero si nos han ido diezmando y nos han ido matando. Mucha gente en Venezuela nos ha matado en la calle porque eran 7.2 millones de personas. Nos parecía poco que hayan muerto 150 muchachos. Exacto, exacto, exacto. Entonces se ha instalado este sistema criminal y lamentablemente se instaló con la anuencia de unos que mientras que nosotros decíamos hay que aprovechar la fuerza de calle, la fuerza institucional, esa mayoría y el respaldo de más de 50 países para juntarnos en esto de una vez por todas. Estos apaciguadores de siempre decidieron usar esa fuerza para repartirse poder. Tú sabes que de acuerdo a la ley del péndulo, María Corina tiene muchísimas probabilidades de convertirse en la gran líder de Venezuela. ¿Te acuerdas la ley del péndulo? Viendo lo que yo creo en ella o que no creo en ella, ella desde el punto de vista lo que los analistas sociológicos, sociopolíticos, vemos en la ley del péndulo que sabemos que el péndulo va de un extremo a otro. Cuando en los Estados Unidos ganó Obama, él va a ganar, yo no soy ganador de política, pero sé por qué. La ley del péndulo te dice que se va a ir hacia el opuesto. María Corina es el opuesto de todos los opuestos. Si ella centraliza la lucha, hay una oportunidad de salir adelante. Yo estoy convencida. Y de eso de mi parte, María Corina, tiene que centralizar la lucha. O sea, ella tiene que ser el líder que no fue, por supuesto, el medio presidente de Guaidó. El gobierno interino. Ah, interino la cosa. ¿Qué medio presidente? No, interino. Presidente interino. Que no fue. Cuando él lo nombra, cuando la asamblea, bla, 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 bla. Yo lo dije a toda la comunidad de inteligencia. Pase una nota diciendo, aquí hay fraude. Que no, esto ha sido libre. No, no, no. No me estás entendiendo el fraude. El fraude no fue en las elecciones. El fraude no es que, y ni es que lo van a matar. Es que esto es parte del proyecto. Él es parte de la planificación. Esa que no va a permitir que Venezuela se mueva. Es la planificación que está muy bien estudiada en Cuba. Que se aplica en Nicaragua, que se aplica en Venezuela. Que la van a aplicar en Bolivia, en Perú y en Chile. Y en Argentina. Cuidado si en México no. Y si eso ocurre, olvídate de recuperar nada. Entonces tenemos que salir al paso ahora. Es ahora. Ya de una vez te digo, este programa está totalmente a la orden. Porque nuestro programa nace como una forma de resistencia verbal. Justamente en honor a Oscar Pérez. A Oscar Pérez. Y a los 150 muchachos que dejaron su vida en el pavimento. Ahí están los candidatos. Ahí estaba el cambio. Dejamos que los mataran. Porque los dejamos matar. Y ahí yo te digo, sin apasionamiento político. Porque ni siquiera me he encontrado alguna vez con María Corina. El único político que fue a ver qué estaba pasando con Oscar Pérez. Fue María Corina. Nadie más. Le fue indiferente a todos. Es allí donde yo me pregunto, Víctor. ¿Qué está haciendo el gobierno interino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinas de la licenciada? ¿Cuál es el gobierno interino, mi amor bello? Allá no existe nada. Tú sabes que... Vamos a oír la opinión de Dignora. A ver. Yo agradecí muchísimo cuando Luisa terminó la pregunta. Que dijo que está haciendo el gobierno interino, Víctor. Porque yo dije, la pregunta es para Víctor. No es para mí. Paramos, paramos. Yo dije, me salvé. La invitaba es tú. Sí. Porque, mira Luisa, yo acabo de escuchar y yo sé que tú también todo lo que decía Víctor. Y yo me siento de alguna forma corresponsable porque soy política venezolana. Soy política venezolana y entiendo que mucha gente creyó en esa narrativa de cambio que le vendió la mesa de la unidad. Y salió a batirse en las calles contra un sistema procurando el cambio. Y es cierto lo que dice Víctor. Más adelante pareciera que esa lucha fue usada como que para el régimen. Mira, te apacivo las calles y me das esto. No fue para lograr el cambio, sino para lograr un documento, un pacto que yo he llamado de salvación personal. No de salvación nacional. En este sentido, yo creo que la ejecutoria del gobierno interino, que en algún momento yo llamé minterino, no fue distinta y fue muy parecida a lo que está sucediendo en la actualidad. Es más, yo me voy a atrever a decir un poco más. En el gobierno interino solamente participó el G4. Yo no estoy tan segura, tan segura, que el único responsable sea el gobierno interino. Fue nuevamente los partidos políticos que se venden en Venezuela, porque el gobierno interino fue un gobierno parlamentario, ese mismo que se reservó en la maqueta de las elecciones parlamentarias de la candidatura, cuadros a su favor para tener la mayoría. Esos mismos que invocaron unidad para la campaña, pero cuando llegaron al parlamento, empezaron a decir, yo tengo cuánto, yo tengo tanto, yo soy mayoría. Bueno, y no es que íbamos unidos, pues. Porque si íbamos unidos, pues, tenías que sacar cuenta cuál partido político, cuánto tenías, si éramos todos juntos. Porque en la campaña la hicimos todos juntos. Yo salí diputada suplente y yo no trabajé menos que el principal, pero el principal, ¿sabes qué? Se cambió, se fue para la Granato y por eso yo subí a principal. Pero la voz de él y el trabajo del político no fue menos ni más que mío. Entonces, esa misma gente se reservó el dominio de la Asamblea Nacional. Y ellos también, cuando se dio todo esto del gobierno encargado y del gobierno interino, fueron ellos los que empezaron a postular a personas para ese gobierno interino. De manera que decir gobierno interino en Venezuela no es solamente decir Juan Guaidó, es decir, el G4. Por cierto, que hay que también decir claramente que algunos se salen de algún partido del G4 y después dicen ellos como que si no tuvieran ninguna responsabilidad. Y en Venezuela no es solamente el G4 el que tuvo responsabilidad en la gestoria del gobierno interino, en la administración de monómeros, en la designación y en lo que fue el, digamos, el manejo de la ayuda humanitaria, que sobre eso me voy a detener un instante, sino que existen algunos partidos minoritarios, satélites, que giran en torno al poder y ese gobierno interino y ese parlamento y esa mesa de la unidad, esas plataformas, se componen de los cuatro autodenominados grandes, que no son grandes nada, más unos cuantos satélites que le hacen de minoritarios y algunos cuantos premios que los legitiman. Esa es la verdad de Venezuela. Entonces, el gobierno interino tiene la misma responsabilidad que tiene el G4 de su ejecutoria y hace lo mismo que hace el G4, sobrevivir, tener recursos para sí, porque tú no entiendes cómo en un país donde hablábamos hace rato el dinero no alcanza, entonces de pronto y de la nada surgen partidos políticos que giran, que se reparten volantes. Por cierto, a España les aparece el G4, les aparece en ayuda, les aparece una cantidad de cosas. Y aquí me detengo porque, aunque pareciera no ser parte de lo mismo, yo quiero ejemplificar cómo se manejó la Asamblea Nacional. En febrero, cuando venía la entrada de la ayuda humanitaria, yo fui parte de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, fui parte nominal, nominal. Eso se decidió en una asamblea y yo formé parte de esa comisión. Pues bueno, nunca esa comisión me entregó listados de las ONG que administraron ayudas. Yo iba a hacerle seguimiento a una ayuda humanitaria que no sabía dónde estaba, cuánto era, cómo llegaban y cómo se entregaban. Y en más de una ocasión le advertimos al gobierno interino con otro diputado que no teníamos esa información. En esa Comisión Especial para la Ayuda Humanitaria, que dirigieron dos reconocidos diputados, solamente ellos sabían que había y que no había. Pero ellos nombraron a su vez algunos representantes, unos jóvenes que se encargaron del registro de la ONG, algunos médicos que se encargaron del reporte, de las ayudas. Y ustedes creerán que esas mismas personas encargadas de esa información tampoco les rindieron información a los parlamentarios. Que yo, en mi posición de parlamentaria, le pedí el listado de la ONG y nunca tuve información. De manera que ellos se pagan y se dan el vuelto. A veces, a mí hay una periodista muy reconocida en Venezuela que me entrevista y me dice, diputada, amiga, pero la alternativa democrática, yo digo, ni son alternativas ni son democráticos. No son democráticos. Ellos secuestraron el Parlamento venezolano. Ellos secuestraron el tema de la ayuda humanitaria. Ellos secuestraron el gobierno interino. Por eso yo no puedo responsabilizar únicamente a Juan Guaidó, de las ejecutorias fallidas del gobierno interino. Porque allí estuvo la mesa de la unidad democrática, el ejecuatro, y uno que otro gremio. Y personas que, sabiendo lo que estaba sucediendo, fueron incapaces de denunciarlo en su momento. Las ejecutorias, si bien lo hicieron, tuvieron como único aporte haber solventado temas, porque lo dijo que no, de personas, quizás, y de instituciones, pero las que ellos hicieron, a las que ellos les dio la gana. Otros parlamentarios no tuvimos conocimiento absolutamente nada, ni la posibilidad de entregarles una Z a mi noven. Les digo más, hay parlamentarios que en ocasión de la pandemia murieron dando vueltas por centros médicos donde no pudieran recibir porque ni siquiera un seguro tuvimos. Esto sí es culpa del régimen. Pero la vida que vivió los parlamentarios de Venezuela no fue similar para todos. Mientras que algunos tenían la posibilidad de resolver su vida, sus problemas, y resolver también la posibilidad de solventar algunas ayudas, pues, bueno, una miembro de la Comisión Permanente de Ayuda Humanitaria nunca en una caja de hace camino fue el desayudo. Por lo menos tuve que ver qué era lo que había en los balcones y querían que le hacía seguimiento. No conocían al balcón, pero tuveía a diputados que no tenían nada que ver con la comisión, hablando desde los balcones, reportando cuándo llegaba, cuándo había, cómo se distribuía, para dónde iba, y los miembros de la Comisión Permanente, así. Yo creo, y voy a hacer un mea culpa, y porque es la primera vez que lo digo públicamente, o por lo menos con esta contundencia, yo cometí un error, cometí un error. Yo debí denunciar eso en el momento que estaba sucediendo, porque tenía la potestad para hacerlo, porque era miembro de la Comisión Permanente. Pagué dos cosas, Víctor y Luisa. Pagué un noviciado parlamentario, y pagué tener buena fe y buena voluntad en las personas que lo estaban administrando. Recordamos a la audiencia que transmitimos en vivo y directo a través de Facebook y YouTube, y estamos abiertos a los comentarios. Estaba revisando acá, ¿no?, algunos comentarios. Hay una persona que nos dice, no me quiero acostumbrar, porque aquí no hay calidad de vida. Otra persona nos señala, o pregunta, ¿qué es lo que están pidiendo los 25 firmantes de la carta que dirigen al gobierno de los Estados Unidos? Hay un poco de calor en Caracas. Miren, es bien interesante, las personas que no se quieren acostumbrar, yo creo que eso es muy humano lo que siente, porque además en Venezuela teníamos un país donde había movilidad social, donde el que trabajaba y el que producía tenía la posibilidad de ascender, de comprar sus propias cosas. No queriendo decir con esto que la Venezuela bipartidista no tuvo llena de corrupción, de clientelismo, no se cometieron algunos errores. Pero ciertamente había movilidad. En esa Venezuela, yo crecí, yo soy de provincia, yo soy de un estado llamado el estado Yaracuy, a pesar de que soy electa por Monagas, es una historia que puedo contar en otro momento, pero soy de Yaracuy. Si bien es cierto que fui de una clase media y no me acosté nunca sin comer, tampoco era una clase adinerada. Yo pude estudiar en la Universidad de Carabobo y a través de mis estudios, graduarme de licenciada en educación, venir a Caracas, trabajar, hacer unas cuantas cosas. Hago políticas en los 13 años y aunque no se trata de que hable de mí, es lo que quiero explicar, que pude, mi ropa la pude comprar yo. No compré casa, pues bueno, porque es un tema que siempre quiero vivir con mi familia porque soy sortera. Nunca me vi proyectada hasta esa independencia. Ese es un tema muy venezolano, muy propio de la característica de nuestra familia, que a los 18 no nos bajó de la casa, sino que nos pegamos más a la mamá. Pero bueno, fue una decisión, pero entiendo que si hubiese querido, posiblemente lo hubiese tenido. Entonces, la calidad de vida en Venezuela mejoraba con trabajo, con educación, eran las llaves y no nos podemos acostumbrar y es parte de lo que tenemos que rescatar. Con respecto, pues la próxima, a la siguiente pregunta que me hiciste, o que nos hicieron en los comentarios, es bien interesante decirles que en este momento parece que los 25 firmantes de la miseria no saben lo que ellos mismos pidieron. porque resulta que más de uno ha salido a decir que ellos allí no están pidiendo lo que dice allí que están pidiendo. Entonces, les voy a decir, les voy a contestar a quienes nos preguntan como yo entendí. Están pidiendo que le quiten las sanciones al régimen. Están acusando a las sanciones de ser las responsables del deterioro de la calidad de vida del venezolano. Obvian que esa calidad de vida se había destruido muchísimo antes de las sanciones. Y obvian además de manera desliberada que esas sanciones van directamente al corazón de la mafia. Detrás de esa carta lo que hay es un plan normalizador que pretende devolverle el dinero que necesita el régimen. Sabiendo ellos además, porque son muy inteligentes, que cuando la dictadura, la tiranía, los sistemas totalitarios tienen más dinero, se afianzan más. Ellos no ceden más. Entonces, le están dando oxígeno, pidiendo oxígeno para el régimen. Cuando nosotros decimos esto, ellos dicen que no, que eso no es lo que ellos querían decir. Que lo que ellos querían decir era que todo lo que es la transacción petrolera se libere para que el país pueda recibir lo mismo. Pues yo, sin ser grosera, voy a decir, y perdónenme, perfecto venezolano, la misma vaina. Porque si se hace negocio con el petróleo venezolano y usted le contra el régimen y le genera dinero a través de esas transacciones por petróleo, el régimen logra saldar algunas situaciones que tiene, logra con ello tirar algún alpiste, algún termómetro, algún hospital que ni siquiera hay, algo, y le da oxígeno al régimen. ¿Qué queremos nosotros? Cerco, cerco financiero, más sanciones, que le corten los vínculos con Rusia, con China, con Cuba, con Irán, que cerques al secuestrador y que le eleves el costo político de mantener a un país secuestrado. Porque mientras tanto no tiene una amenaza creíble, no tiene una amenaza real y no te va a soltar el petróleo. Dignora, pero entonces dinos algo. ¿Cuál es la decisión de 20 Venezuela? 20 Venezuela. Y a tu juicio, ¿quién se asoma entonces al liderazgo político que represente a los venezolanos? Mira, yo voy a empezar a contestar esta pregunta agradeciendo que hayan llamado ustedes este programa 20 Venezuela, porque ese es nuestro llamado. Esta es una ruta firme, una ruta de coraje, una ruta sin dobles agendas, una ruta que no ha traicionado la bandera para los que nació. 20 es un partido que nació en tiranía para conquistar la libertad. 20 no ha sido un partido que ha tenido algunas prevendas. 20 no ha participado de ningún reparto, de ningún botín, ni siquiera ha formado parte de estos partidos pseudo-opositores, porque como le dije, el gobierno interino se formó con este G4, el parlamento se formó con este G4. 20 Venezuela está muy clara, Luisa, que mientras que exista en Venezuela una oposición infiltrada, y María Corina en este sentido hace siempre una analogía. María Corina dice que si tú tienes el alto mando militar infiltrado en una situación de guerra o el alto mando en este caso civil en una situación de guerra infiltrado, ¿quién crees que va a ganar? Entonces, la oposición venezolana fue infiltrada. En la oposición venezolana hay gente que está colaborando para sostener este sistema y nosotros hemos dicho claramente que solamente el ciudadano puede decidir quién es ese líder que tú me preguntas, conductor capaz de representar el coraje y los deseos del cambio y de libertad del pueblo y hemos dicho no nos vamos a autonombrar, no nos vamos a autodesignar así como se autonombraron estos los más grandes y los dueños de Venezuela y hemos pedido, hemos solicitado y hemos invocado una consulta ciudadana, no como dicen muchos para elegir un candidato presidencial porque todos sabemos que el tema en Venezuela no es de una elección sino del ejercicio del verdadero poder y el desplazamiento de las magias y sabemos que ir a una elección primaria, presidencial con unas personas que perfeccionaron el fraude y que saben cómo hacerse de una elección es legitimar nuevamente este sistema nosotros estamos pidiendo la renovación en la construcción del liderazgo venezolano un liderazgo que no se raje que no se parte que no se arrastre porque tenga claridad en pedir libertad para el pueblo venezolano y nosotros en esa elección de renovación de liderazgo sin CNI sin plan república y que vote la diáspora de los 7.2 millones de venezolanos que están fuera ahí si no queremos medir porque nosotros estamos seguros que Venezuela tiene credencial y tiene el capital para poder dirigir los destinos de la oposición venezolana eso es lo que estamos pidiendo y por supuesto a título personal a título personal yo veo María Corina Machado una mujer capaz de liderar a la oposición venezolana y conducirla a Puerto Seguro pero yo no puedo decidir por todos los venezolanos por eso es importante la consulta ciudadana encuentro contigo 100% lo he dicho mucho y por supuesto yo no tengo una voz creíble políticamente pero no soy político punto yo soy un técnico en mi materia un hombre de seguridad pero sí creo que obviamente hay cosas que hay que definitivamente hay que resolver y yo no quiero que nos vayamos sin contar un cuento que para mí significó algo muy importante yo tengo un compañero que trabaja para la ciudad yo soy venezolano que trabaja para la ciudad como puede haber sido yo o como puede haber sido cualquier otro y él lo mandan a Venezuela para los años 17 lo mandaron a Venezuela a hacer un análisis de situación y él se alojó en un hotel que yo intuyo que es el que está detrás del cine Altamira de lo que era el cine Altamira se llamaba en mi época Montserrat no sé cómo se llama ahora porque él decía yo desde el balcón veía cómo mataban a los estudiantes en una plaza y cómo un poco más arriba no cabían los carros en un restaurante de lujo y yo no entendía esa dualidad y esa fue la dualidad que él presentó en su informe dice es un país dual es un país dividido hay dos venezuelas una venezuela que come tres platos al día y una venezuela que busca basura en las madrugadas son dos venezuelas una que los muchachos los matan y otra que los mandan afuera para que se diviertan son dos extremos y si nosotros no resolvemos ese extremo no vamos a tener tampoco la facilidad la posibilidad de poner en orden esto y tú bien lo has dicho más claro no canta un gallo de que al no existir una oposición real pero que ocupa los espacios de la oposición hay un grupo que se queda afuera y es lo que está pasando esa es mi opinión pero sí creo que es una lucha unida nosotros vamos a poder hacer algo es una lucha de unidad de unidad de estar juntos no de unidad porque ya estaba trillado de estar juntos juntos en la lucha que queremos que regrese la democracia no la cuarta república no la cuarta república porque a mí no me van a engañar todo esto ya venía el cartel de los soles y ese es el libro que espero que algún día yo tengo una amiga que me esté ayudando a terminar mi libro pero no termina ayúdame este hay un el libro habla de que el cartel de los soles ya venía desde el 80 no fue ahora con Chávez Chávez ha conocido todas las veces de vida y nosotros como creíamos que aquello era una democracia cuando cuando nos decían deja este partido porque robas y deja robar eso es lo que tú eso es lo que tú quieres que vuelva entonces tenemos que construir el término que tampoco me interesa muy claro una reingeniería del concepto democrático con una reingeniería del sistema de votación no puede ser presidente que no tengan por lo menos 51% de los votos no con 25% como fue Caldera una segunda vuelta una segunda vuelta seguro o sea no puede ser que una votación no asista el 51% de los votantes planteados de los votantes de los convocados 51% por lo menos así es y en ese interín viviremos entonces con un régimen alternativo pero hay que hacer cambios Víctor es bien importante bien interesante porque además tú lo señalaste que la unidad que convocamos es la unidad de los buenos a la unidad de los que quieren en la libertad de Venezuela porque también hay que aclarar hay que hacer mucha pedagogía ciudadana pedagogía política que la unidad per se no es buena y el contenido que le das a ella porque Víctor los malandros también se unen y no es la unidad de los malandros aquí se unió Cuba se unió Irán se unió China se unió Rusia se unió Bolivia se unió Nicaragua se unió Argentina para hacer su plan piloto desde Venezuela y para con el coro de San Pablo dispararlo por todo el hemisferio y esto es una gran amenaza porque además se expande entonces allí hay una unidad pero hay una unidad de malandros y ahora la unidad que nosotros tenemos que convocar porque también he conseguido mucha gente y seguramente en los comentarios hay pero es que no están unidos yo te pregunto Víctor y pues tengo que decirlo porque si no no voy a dormir bien ¿de verdad crees que a mí me hace falta o a nosotros nos hace falta Timoteo Zambrano Henry Falcón para salir de esto esta es la unidad que me están pidiendo entonces nosotros nos llegamos hasta aquí para devolvernos algunas personas sueñan con que después que tuviste todos estos pasos que tú avanzaste que tú conociste el monstruo que tú entendiste que tú te la estás jugando y te estás arriesgando y te lanzaste por esta vía entonces para terminar junto con Timoteo Levanta la mano no porque todos tenemos que ser amigos porque la gente quiere que seamos amigos no vale hay que estudiarle al político su trayectoria revise vea quién se rajó quién se partió quién se entregó al régimen quién abandonó la lucha y oye un poquito de memoria no me pida después que con aquellos que traicionaron la lucha entonces yo me pueda unir con cualquier otro inclusive muchas veces te dicen no es que los políticos venezolanos tienen mucho ego y yo te voy a decir Víctor de verdad ego cuando aquí el régimen te está buscando para ponerte un payment o bien sea de plata o bien sea para revisarte la vida personal o para hackearte el teléfono Víctor recientemente y me detengo un instante a muchos de mis compañeros y a mí misma nos están llegando unos mensajitos tú sabes que tú debes saber más de eso de que se ha detectado una operación inusual en su WhatsApp se le va a hacer cerrar la cuenta si usted no dice en este momento sí o no diga sí para confirmar oye hay intentos de hackearte el teléfono entonces tú vas a creer que uno va a tener tiempo para que aflore una emoción además bueno mala buena tan humana como el egocentrismo y la pantallería o sea que yo quiero que me persigan es a mí o María Corina quiere que la persigan es a ella no vale es que cuando uno hace señalamientos claros de que no pueden algunas personas participar es porque uno está sometido a la posibilidad de estar en reuniones donde en tiempo real se les está informando al régimen lo que tú estás hablando entonces te convocas a una reunión de alto nivel para discutir la situación del país para ver qué piensas tú y para ver si llegas a algunos acuerdos y a los minutos sabes el régimen todo lo que tú hablaste entonces una oposición yo sí convoco a la unidad pero convoco a la unidad de los que tienen un compromiso y los que tienen que firmar una ruta comprometerse una ruta a esa gente que esté en México que yo está representando y él los eligió en nombre de quien habla mira todavía yo medio estaría tranquila medio y sin embargo sé que la ciudadanía no si allí estuviera participando por lo menos parlamentarios de la asamblea nacional porque yo recuerde esa fue la última elección donde los venezolanos eligieron su representación con toda la de la ley pero yo no sé quién eligió a los de México para que estén allá suplicando y pidiendo para reunirse para transarse con el régimen ellos no tienen derecho por eso es que nosotros en vez de Venezuela que sí sentimos que tenemos a la líder indicada para conducir los destinos del país ni siquiera nos estamos imponiendo le estamos pidiendo vamos a medirnos María Corina Machado quiere medirse con el que sea ah también es cierto este Víctor si después esa medición logra cuadrar si la sociedad venezolana nos ayuda a presionarla si nosotros perdemos esa consulta y vuelven a votar por el G4 también mira hay que entender que hay gente que decide porque es que se inventan una narrativa se inventan unos cuentos de amor porque ojo ya yo también como política estoy un poco cansada de ser la única culpable de lo que pasa en Venezuela y qué pasa con los que aplauden a esta gente y se les olvida porque esto es un rito negro y aquí hay que hacer pedagogía ciudadana entonces también tenemos un deber de decirle a los ciudadanos con claridad esto es lo que está pasando por eso es que hace mucho tiempo que yo decidí y bueno así me presento que yo no estoy en un concurso de mi simpatía esa banda no me la van a poner ni de mi amistad pero yo hablo como tengo que hablar y como siento que estoy hablando porque soy una ciudadana venezolana con derechos y antes de parlamentaria y antes de diputada soy ciudadana y no me calo ver entender que muchos están entregando la lucha y yo quedarme callada porque me cansé de ser corresponsada definitivamente hay algo que me preocupa mucho me preocupa mucho el silencio de Luisa cuando Luisa está callada uno no sabe si es que está pasando texto está diciendo mira el programa va por todos lados no sé pues a ver Luisa dime que tiene que decir no Víctor yo digo que definitivamente hay que aprender de los errores de otra parte tengo revisando aquí las redes de verdad que está bastante fluido hay bastante movimiento por las redes no tenemos ahora por YouTube a Mariana Ferro ella dice que es muy cierto lo que dice ignora que no hay interinato además que eres grande dinora dice al mismo tiempo muchos sabemos la verdad sobre el tema y disiente de la persona que considera que pudiera tener el liderazgo recordamos a la audiencia porque estamos abiertos a cualquier comentario que nos hagan para transmitírselo a nuestros invitados aquí en la ley del péndulo Víctor gracias lo que pasa es que lamentablemente nos está comiendo la hora así es no fue muy rápido y yo siempre uso un poco porque yo soy abusivo y me quedo un poquito más pero tampoco me puedo coger todo el tiempo así que déjame decir que estoy fascinado con tu visita esta puerta tan abierta cuando tú lo creas conveniente te volveremos a invitar y acompañada de quien tú quieras conveniente que venga hay espacio suficiente en la sala para más personas tú puedes invitar otros miembros de tu partido o que tú quieras que den alguna opinión que obviamente lo tengo que decir sea en la orientación de que queremos el cambio y que queremos salir de la dictadura o sea ese es el objetivo lo objetivo no es darle darle que si tengo que invitar a uno lo invito pero no es lo que yo quiero para mi programa así que te doy las gracias realmente por esta presencia muchas gracias por todo de verdad que no esperaba menos de ti estaba seguro de que tu programa un programa contigo tenía que traer este tipo de reflexiones de consideraciones y como te dije las puertas están abiertas cuando lo creas conveniente tú quien tú creas conveniente este programa es de ustedes te dicen necesitamos un programa y le abrimos el espacio y gracias Luisa por estar conmigo como siempre a ti Víctor ella la dueña del programa realmente ella la dueña del programa y yo me quedo callado bueno Luisa no sé si me permite un minuto final para despedirme como dueña del programa para agradecerle a Marinette el contacto fue hermoso el contacto con Marinette ella les dirá de cuánto data de cómo llegó creo que yo soy creyente creo que llegó el momento que tenía que ser agradezco a Luisa la moderación la lectura del comentario la hermosa voz que además llega en alma y contigo Víctor me voy admirando te quiero que sepas que he visto programas donde tú eres el entrevistado he visto la profundidad de tus planteamientos poco tiempo la verdad que conociéndonos pero también la profundidad de tu corazón de lo que hay en tu alma en tu corazón hay lo mismo que hay en el nuestro deseo de libertad y lucha a favor de esta y para toda la audiencia Víctor decirles que yo creo que a fin de cuentas como dice Víctor al hombre le puede quitar todas las libertades menos la libertad de sentirse o de la actitud con la cual enfrenta las situaciones que le pasen la vida a nosotros nos tocó esta y hemos decidido que el último suspiro va a ser por la libertad y con esto también quiero decir que podría yo entender a la gente que se rindió porque ellos tomaron la decisión de rendirse en ser parte del sistema lo que nunca voy a entender no voy a aceptar y no voy a perdonar es que pretendan que Venezuela la entera se rinde los que se rindieron que se vayan con los que se tienen que ir que sean parte con el sistema pero la población venezolana tiene derecho a tener luz y esperanza por la libertad y nosotros nos vamos a claudicar 20 venezolanos llegó aquí para devolverse nosotros vamos para adelante un abrazo no hay problema como siempre gracias gracias Luisa el programa es tuyo bueno Víctor llegó la hora triste que te puedo decir donde decimos que hemos llegado al final el programa es tuyo me oyes Víctor que llegó la hora triste donde decimos ahora sí bueno que llegó la hora triste chico donde decimos que hemos llegado al final de su programa la ley del péndulo la voz de los que no tienen voz la voz de América la voz de la resistencia y hacemos un llamado a entender que cuando sentimos que estamos constreñidos en algo tendemos a idealizar el extremo contrario y una vez probados los dos extremos y conocidos los pros y contras de cada uno tenemos más criterios para decidir qué parte del espectro queremos situarnos damos las gracias a nuestra invitada del día de hoy a la licenciada Dignora Hernández estamos abiertos a ti Dignora como te dijo Víctor el programa serás invitada a las veces o tendrás abiertas las puertas en todo momento y les recordamos a la audiencia que la ley del péndulo es la ley de todos y gracias por estar atentos a nuestra programación y recuerden en la vida hay tiempo para todo menos para rendirse la ley de todos y la ley de todos